Estamos con la figura del partido, con Johnny Vidal, exito, bueno, todos los jugadores de Alianza seguramente van a dirigirse a la tribuna sur para agradecer a la hinchada. Johnny, entran en el segundo tiempo, no solamente tú, sino al Barracín, y le cambian un poco la cara a esta Alianza que termina ganando el partido 2 a 0. Sí, no se hace más bonito, ya no está. Está lleno, y hacer el gol, maravilloso. A las ganas, me imagino, por no haber jugado también con la selección, tenían muchas ganas de jugar, de participar de un partido de fútbol, y qué mejor que hacerlo en el Clásico. No, sí, de hecho, ¿no? La agradezco mucho por eso, Marcarián. Fue una experiencia tan bonita que no esperaba ese llamado, y me sirvió bastante, ¿no? Estar con todos los muchachos de peso ahí, me gustó, me gastó bastante. ¿Qué se siente marcar en un Clásico y con estadio así, con un marco importante? Uy, tiene sensación. Eso es para mi papá, que está cumpliendo años hoy día, pero quiero mucho y no puedo estar con él. Para él fue. Listo, muchas gracias. Las palabras de Johnny Vidal, exito.